Que alguien me cheta la cuenta Pensando que es algo bueno ¿Esto qué hace? Ah, está bien A ver qué El grupo de estos A ver, yo voy Ser el padre Ser un poco padre y ya está Si te salen los planes por todos lados Entonces mucho menos me voy a bañar Con el asco que me da el tener la piel con el agua salada Por eso digo Si yo tengo que bañarme Luego es que no me querría ir en la moto Y mucho menos en un bus Porque eso va a oler a cerrado que flipas En mi caso al menos Por el problemilla que te conté No, yo ya te he dicho Pero no tengo problema con él Por lo que sería más Pues sería un día chill Sin más ¿Sabes? Bueno, claro Pero por la tarde sería Mierda, y no puedo silenciar Pues sí Ah, sí puedo Un segundo 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 Gracias. 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 La 곡a de pensar ¿sabes? He quedado todo. E? Para ir tendría que hacer como hice para... Para la ultima vez que... que caís boli y... ¿sabes? Que es... no. Que boli ni que polla es en mi nada. Cuando fuimos a la karti. No hay problema. ¿Eh? ¿Esto es? ¿Esto ves? Es desde las 4 y media y el ultimo a las 5 y media. Entonces... ¡Qué depresión! A ver, lo que puedo hacer es... un día de estos... Matarme por la noche y hacer como... Es que la única alternativa que tengo. ¿Hmm? Claro. La última... la única alternativa que tengo son dos. ¿Vale? Uno. Eh... Probar suerte. A ver... Si tengo lo suficiente. ¿Vale? O... Eh... Hacer el suficiente contenido como para que... Alcance. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y de todos modos... Bien hasta bien que... Que alguien esté atento a... A todo. Porque... Porque siendo tan pronto... El... El de vuelta... En el cielo no hay ningún cambio. ¿Sabes? Vamos. En cualquier momento... En cualquier cosa estás puteada. Mira... Porque no te puedes quedar en ningún lado. Pero... и f... ¿Quién te manda a juntarte con el hater número uno de la playa? ¿Quién te manda a juntarte con el hater número uno de la playa? ¿Eh? Me da un puto asco No, no hay literalmente sitio donde meterte en agua más sucio que un sitio donde... Yo compro para lo que quiero, vale Y otra cosa no, pero... Pero el mar no es algo más limpio donde te puedas meter... Yo ya te he dicho... Tú haz tus planes... Pero rollo playa conmigo no cuentes... Porque me voy a quedar en plan padre Fuera del... En la arena y un poco con cara de asco porque tampoco me gusta la arena Ríos y montañas todos los que quieras... Pero a la mínima que vuela a sal... A mí ese sitio no me va a gustar... Si... Si es en un rollo terma... Eh... Que... Que el agua es salada... Y no voy porque el agua es salada... A ver... A mí me he puesto un... O sea... No sé por qué... Porque... Respeta full en plan... Algo bueno le verán, ¿sabes? A la playa... Ahí no me meto... Pero es que yo no le veo nada bueno... Yo todo lo que le veo es cosas negativas... Es un agua de mierda... Está contaminada de cojones... Eh... La gente lo usa como urinario y cagadero... Eh... El agua salada cuando sales se te queda la piel hiper pegajosa... Que parece que te has metido en un mejunje de mierda... Eh... Ufff... Luego huele esa mierda... Literalmente... No sé... ¿Sabes? No sé... No sé... El pavo tenía un abrazo... No sé... Llegaré... No sé... Ya sé... Llegué... Casi mi paso y todo, coño hola, lo único, pues que yo soy cabezón, o sea, soy cabezón Y si digo, bueno, voy por el ambiente, pues de todos modos voy, ¿sabes? Aunque eso no te pilla de nuevo tampoco El estar con el... Es que no sé qué y al final ir por decir, bueno, el ambiente seguro que gana de nuevo ¿Qué pasó al final con las lentillas? Esa parte de la historia no me la terminaste de contar, ¿creo? No tuviste una movida con el tema de lentillas... Es que al final no me contaste nada, por eso te digo. Porque te iba a preguntar ayer por la tarde, pero... No sé, tío. ¿Te gusta cómo me han hecho una postura en audiovisuales? ¿Has entrado diciéndomelo, de hecho? Que ha tenido una de esas... Y he ido a última hora a recogerla. La persona me dijo, vente, consigo una bolsa, y te la ya digo, mira, vale. He ido corriendo a última hora, como quedaban dos minutos. Y vente, estoy buscando la máscara y no está. ¿Me han robado? Y mi máscara... Y de repente me dice, no hubo una casa de la profesora por aquí antes. No hubo una casa de la profesora por aquí antes. No hubo una cara grande. Ya me jodería. Yo creo que ahora sí llego ahí arriba. Ese es mi nuevo... Yo creo que me hago un... Ni siquiera un oso. Yo iba a hicier un toro, ¿verdad? Ya diré que... Un tanque... Es increíble que no me haya muerto sin ver que la electricidad ha vuelto. Coño, hola. ¿Tú ya o has quitado el pato? ¿Qué haces ahí sin moverte? Creo que sí, estaba tomando el pato. No, con permiso voy a rebuscar en tu amigo, ¿vale? Me encontré un cuchillo. ¡Vamos! Yo llevo encontrando cuchillos desde que empecé el juego. Estelian lleva jugando este juego un montón de tiempo. Me encontré un puto cuchillo. Acabo de conseguir el primero ahora. Tengo que entrar por... Tengo que entrar por... No me afecta. Tengo que entrar por... El chisme es chisme Mad Me la pela Adios 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 Contenedor de inhibidores detectado Adios Hasta luego ¡Ahhh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Puedo moverme? ¡Ahhh! ¡Yo creo que llevo! ¡Casi! ¡No! ¡Eh, eh! ¡Pero aquí sí! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡No sería la primera vez! ¡No sería la primera vez! Que de repente hago ¡Uy! Y me caigo ¡Vale! A ver... Creo que hay dos alternativos... Uno... Tuki, tuki, taka... Y dos... Tuki, tuki, tuki... ¿Cuál probamos primero? Tuki, tuki, tuki... ¡Vale! A ver... Lo primero es engancharte... ¡No! 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 ¡No tuki, eh! ¡No! ¡No! ¡No!